¿Qué es lo que se llama Sergio y Melisa N. de 18 años? En el recorrido de prevención acudieron al llamado del número de emergencias 911 para atender un reporte por robo al establecimiento denominado Laboratorio San Joaquín y en el operativo de búsqueda de los presuntos responsables con las características proporcionadas por la parte agraviada fueron localizados cuadras más adelante. En la calle Flamingo de la Supermanzana 91, al realizarles una inspección se les encontró el producto sustraído así como un arma de fuego, motivo por el cual los asegurados junto con el arma fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.